Bien, cuéntame Ey, ¿todo bien o qué? Sí, todo fantástico, ¿y tú qué? Todo bello, espérame, alejo Matrícula Y poco más Pero tengo una matrícula Mándamelo por mensaje Listo Y luego borra Y tengo un pequeño plan que ya lo estoy ejecutando ya Vale, ¿qué plan? Eh, poner a pelear a Dos grandes, ¿me entiendes? Que se edite uno Y por el que tengo más información Vale, ¿qué información tienes? Pues la matrícula Apodos y demás ¿Me entiendes? Que son como los más débiles ¿Qué apodos tienes? Un hombre, Emilio Se le salió en una reunión Y se quedaron petrificados cuando Cuando lo dijeron Vale Y un apodo, Ramen Muy bien Ramen y Emilio ¿Iban enmascarados? Enmascarados, sí Es algo muy divagante porque A saber Muy bien ¿Qué más tienes? Eh, te paso ahorita la matrícula Y esa matrícula la debe tener un nombre Este, no sé si se la habrá robado a alguien No sé si tendrá matrícula falsa Pero ya depende del perfil que veas Pues ahí Vale, mándamela y te digo Ahí vas a ver Listo, dale No hay que ser un lince Para saber que está hablando Ahí un Kalahari No hay que ser un lince Te lo digo Yo realizo mi día Día ya Que hay que dormir, señores Buen servicio Buen servicio O sea, Emilio Realmente me dirás No hay que ser una La cultura Si, no hay que ser